El séptimo Festival Internacional de Artes Escénicas Tlaxcala Cuna del Teatro, a realizarse del 27 al 29 de noviembre, presentará trabajos de compañías locales, nacionales e internacionales de manera virtual y semi-presencial para respetar los lineamientos de sana distancia establecidos por la pandemia de COVID-19. En la rueda de prensa, de presentación del programa, Ana María Flores Quiroz, responsable de gestión y promoción cultural de la Libertad Centro Cultural, destacó que el gobierno del estado promociona e impulsa el trabajo artístico que se desarrolla en la entidad, como es el caso del CUNAFEST. Como la Libertad Centro Cultural, pues estamos siempre en favor del arte y de la promoción artística y cultural en nuestro municipio y en nuestro estado. Por su parte, Gloria Miravete Barrios, directora general del CUNAFEST, habló de la importancia del evento que en esta edición se llevará a cabo a distancia. Para nosotros es muy importante la formación del teatro en los niños, en los jóvenes y por eso es que continuamos con nuestra labor artística, tratando de traer a Tlaxcala las propuestas de vanguardia para poder seguir haciendo escuela, poder seguir proponiendo cosas. Como parte del programa se contará con la presentación de compañías y representantes de los países invitados que son España y Argentina y de los estados de Michoacán, Ciudad de México e Hidalgo, así como artistas y compañías locales tales como Tlaloque, Teatrubu, Alejandro Gracia, Kiriat Yatir, Espejo Ilusión y Legna Muñoz. Además, habrá ponencias y talleres cuyos horarios pueden ser consultados en redes sociales de la Libertad Centro Cultural y del CUNAFEST. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.